...que tú es lo suficientemente poderoso para lograr mil años tras mil años, tras mil años, tras mil años, tras mil años, en el pueblo, se adobeño, señor. Lo declaramos, señor, declaramos peticiones sobre ese pueblo, declaramos la gracia, señor, declaramos oportunidades para presentar tu amantelio, señor, en esa ciudad, para el santo. Ese aplauso que sea bien fuerte para el señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!